Primer vídeo del año, porque todo el mundo sabe que el año empieza en febrero, enero es el mes de prueba. Pero las vacaciones se han acabado, hay que volver a ponerse a trabajar, así que tranquilidad. Y el primero de los cambios que va a sufrir el canal es que estoy un poco harto de solamente tener un par de horas al día para poder grabar. Y utilizar la luz natural que tiene este cuarto, cansado de no poder grabar como yo quiero. Así que vamos a solucionarlo con esto, mucho mejor. Y también un toquecito por aquí, ahora sí. Bueno, falta esta luz. Ahora voy a poder grabar cuando yo quiera, a cualquier hora del día, incluso de noche, y voy a poder tener luz para poder grabar. Os voy a dejar aquí abajo, en la descripción, qué luz es la que estoy utilizando. Si queréis mejorar vuestros vídeos, también podéis comprarlo. Y como os lo debo, aquí traigo el preguntas y respuestas que no hice esta Navidad, así que lo traigo ahora. ¿Cuándo un imitando fotos de seguidores? ¿Qué haréis? ¿Cuándo irás por el mundo haciendo fotos? Ojalá, ¿no? Lo mismo este año al momento. ¿Cómo le hago para tener ese barbón que tú tienes? Preferiría no deciros el secreto. Es un poquito desagradable, pero... Ahí va. Si tu cámara se fuese al carajo, ¿cuál sería tu nueva arma? Lloraría durante muchísimo tiempo, pero creo que me compraría otra vez la misma que tengo, porque estoy enamorado. ¿Sigues trabajando con vídeos además de YouTube? Si te refieres a que sigo trabajando en la empresa en la que estaba trabajando, la verdad es que no. Desde hace ya bastante tiempo estoy trabajando como autónomo. Sí me sigo dedicando al vídeo, pero por mi cuenta. ¿Qué tipo de fotografía es tu favorita? La que subo a mi Instagram, Carlos Riga. Las fotos que de verdad me gustan son esas. ¿Será posible un challenge de 10 minutos con móvil? Podría ser. ¿Podría ser? ¿Lo creéis? ¿Qué pasó con el vídeo de editando fotos de suscriptores? Pues resulta que vuelve el próximo martes a las 5 de la tarde. Espero a todos en directo. Mándame vuestras fotos. Os dejo aquí en pantalla cómo tenéis que mandarme la foto. Y las editaremos en directo y luego por aquí subiremos un resumen. ¿Hay algún tipo de sesión que no te guste hacer? Buena pregunta. No me gusta trabajar con prisa. No me gusta cualquier tipo de sesión en la que estoy súper agobiado y que no me sale como yo quisiera que me vaya. Pero el resto me gusta casi todo. Por eso me gusta tanto ponerme rato a contrarreloj para mejorar ese punto de cara a un trabajo de verdad. ¿Cuál es la situación más difícil que te has encontrado en una sesión de fotos? Fue en uno de los vídeos del canal. Cuando llegué a la sesión de fotos parecía que estaba todo bien planeado. Parecía que estaba todo correcto. Pero llegó la dueña de la casa y empezó a gritar y a decir Y no sabía dónde meterme. No sabía si tirarme por la ventana, si meterme debajo de un sofá. Decía... ¿No has pensado centrarte en algún nicho como boudoir y solo publicar de ese estilo? Pues tengo muchísimo que hablar sobre este tema y el por qué no me centro en un estilo de fotografía, al menos en este canal. Pero lo diré en el próximo vídeo extensamente. Así que para estar al tanto de cuándo voy a subir los próximos vídeos, sígueme en Instagram. Ya sea en el de fotografía o en el mí personal, que es donde estoy más al tanto de haciendo más al capullo. Y nada, nos vemos a partir de ahora mucho más en el próximo vídeo, gente. ¡Chau!